Vamos a ponerle música a este lunes, porque la ciudad de Itá está de fiesta. Durante la madrugada, ya desde las cero horas, comenzaron los festejos con esta vista realmente maravillosa. En las inmediaciones de la mítica laguna de la ciudad estaban estos artistas y, por supuesto, los iteños que marcaron presencia en el lugar. El cántaro y la miel para mostrarte toda la actividad en esta noche hermosa que se está desarrollando el festival. Bueno, después de casi una hora llegamos acá al escenario. ¿Más gente de lo habitual? No, la verdad que siempre la misma gente, siempre la misma cantidad, digamos. Es más cupre, ya sabrá. ¿Vos sos iteña? Sí, pero no vivo aquí, yo vivo en España. ¿Lo saludas? ¿Cuántos años tienes? 94 años. ¿No sos su hija? Sí, soy su hija. ¿Siempre vienen acá? Siempre, todos los años. ¿Un poquitito? Agradecer siempre a la gente por el cariño, por el apoyo y un agradecer también en este momento que pronto va a salir por fin el videoclip de Polka La Solución. Va a ser el 8 de marzo, así que están todos invitados. Y en este año es la primera vez que estamos tocando, era en el escenario con el grupo sin nuestra primera voz que es Jorge Villalba. Hace cinco meses que falleció, pero le incorporamos también a un nuevo talento de la ciudad y está un joven destacado ya también con una carrera musical. ¿Cómo te sentís? Y bastante bien, realmente este es el público que nosotros los artistas y teños siempre esperamos durante todo el año ver y disfrutar de la calidez de nuestra gente justamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!